¿Qué es la Universidad Autónoma de Nayarit? En el año 2005 se instalaron unas comisiones especiales del Consejo Universitario para atender los asuntos de la reforma universitaria, la reforma jurídica, la reforma administrativa, la reforma que tiene que ver con pensiones y jubilaciones. Y ha sido una ruta difícil en la que ha prevalecido, por supuesto, el diálogo, pero que refleja en todos estos años lo que ha pasado en las universidades. Específicamente en este ciclo ya lo han tocado una serie de cuestiones que tienen que ver desde cómo, desde el principio, uno de los principios fundamentales constitucionales, que es la autonomía en el seno de nuestras universidades, la implementación de una serie de puntos, de adecuaciones, dependiendo de cada una de las características que tienen nuestras universidades, pero que en común hay puntos recurrentes que ya se han tocado. Y es que pareciera una parte que no es funcional y de alguna manera con una uniformidad precaria. Es decir, por un lado nuestras universidades tienen méritos académicos que han ido construyendo a lo largo de varios años, ingreso de programas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, la evaluación de investigadores en el Sistema Nacional de CONACYP, la cuestión de las evaluaciones que hace la Secretaría de Educación Pública a través de diversos programas y en el cual los universitarios tenemos que estar constantemente evaluándonos. Y todo ello pareciera que no va de la mano precisamente con los apoyos que se tienen de una manera económica. A nuestras universidades, en la armonización, en la ponderación, en el equilibrio que se tiene que hacer también ahora con otros principios constitucionales, como es la transparencia y la rendición de cuentas, desde diversas instancias periódicamente se están sometiendo auditorías, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de las auditorías locales, tratándose de cada uno de los estados. Pero esto pareciera que no va de la mano entonces con el apoyo que se tiene y con el no reconocimiento de diversos elementos que han llevado a nuestras universidades, no solamente a las aquí representadas, los señores rectores y representantes, sino prácticamente a más de la mitad de las mismas en el país. Las plantillas no reconocidas, ya se tocó el rector de la Universidad de Oaxaca, es uno de los temas que están ahí en la mesa. Las prestaciones no reconocidas, por supuesto que también la Federación no ha regularizado. Y los presupuestos por abajo de la media nacional en gran parte de las universidades por estudiante, pues que no permiten un crecimiento y una consolidación parejo con el crecimiento y la consolidación de los programas académicos, de las reformas administrativas, de las reformas administrativas, de la implementación de reglamentos de transparencia, de políticas públicas universitarias en materia de rendición de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues, ello pareciera que no construye una política pública en educación y por ello celebramos que este foro sea este inicio, no porque antes no se hayan tocado los señores rectores, han estado en diversos foros señalando esto, pero me parece que esta reunión, esta mañana, este día, en la Universidad de Zacatecas, que nos ha convocado además con estos actores y con ustedes, por supuesto, también en esta participación, será fundamental para la construcción en un pronto o en un mediano plazo de políticas públicas universitarias que consoliden estas mismas propuestas. La universidad pública, lo señalaba, la defensa, la mejor manera de la defensa de la universidad pública que hemos estado haciendo es a través de la implementación de todos estos proyectos académicos que se ha llevado a cabo. Y pareciera no corresponder con esta cuestión disfuncional que tenemos. En la Universidad Michoacán, en Michoacán en general, les quiero comentar, hace seis años, hace siete años, se reformó la Constitución y en la Constitución que ya establecía en la gratuidad de la educación básica y en la educación media, se incrementó la gratuidad para la educación media superior y superior. Esto, por supuesto, es un logro visto desde el derecho a la educación que se establece en la Constitución, el derecho a la educación hasta el nivel superior. Sin embargo, por supuesto que esto trajo un problema, vamos a señalarlo, de la universidad que de por sí recibía, no por una cuestión de cuotas precarias que se tienen en la Universidad Michoacán, pero con este asunto de la gratuidad, en ese entonces el gobierno del Estado se comprometió a que lo que recibían las instituciones de educación superior por cuotas de inscripción, bajo un convenio, llevarían a cabo este fondo para las instituciones de educación, no solamente la Universidad Michoacán, sino algunas otras de educación superior que existen en el Estado. Pero como sucede con estos buenos deseos, con algunos cambios de gobierno, pues sucedió que el convenio ya no se respetó. Entonces, cuando hubo un cambio de gobierno, se señaló, pues ese convenio se firmó con el gobierno anterior y no con este. No se firmará, y como es la educación es gratuita, pues la universidad tendrá que ver cuál es este asunto. Hace ya también, por supuesto, algún, en ese momento, las autoridades universitarias pidieron la comprensión de la comunidad universitaria, hicieron un cobro y por supuesto, como un derecho a la educación, hubo amparos de diversos miembros de la comunidad estudiantil por el derecho a la gratuidad en la educación. Y esos amparos en alguna materia se ganaron, porque en la constitución de Michoacán estaba establecido. Se ha llegado ya a un punto medio, a mí me parece muy importante, de la comunidad estudiantil, una comunidad solidaria. Las comunidades universitarias en general somos solidarias. Platicábamos con el doctor Dickinson ya hace algunas horas en los índices de confianza que se tienen a nivel nacional, en estos barómetros que se hacen. Las universidades son las primeras instituciones de confianza en la sociedad. Y yo creo que a través de esa confianza y de esa solidaridad que se tienen en las comunidades universitarias, es como en la Universidad Michoacana llegamos a ese justo medio. Es decir, sin menoscabo del derecho a la educación que está establecido en la constitución de Michoacán, llegar a una forma solidaria por parte de diversos integrantes de la comunidad. Por ello, y si es muy importante, todo esto que estamos expresando las universidades, sus representantes, los señores rectores, porque además son voz de las comunidades estudiantiles. Esto que estamos tocando, que no son para nadie desconocidos, son temas, por supuesto, que se necesita, viendo las particularidades de cada institución, cómo desarrollarlas, cómo llevarla a cabo, pero al fin, un frente común para aquellos problemas que nos aquejan y que tienen que ver con las políticas públicas de la federación, fehacientemente podamos tener una respuesta o se pueda tener una respuesta hacia las universidades. Y hacia las universidades que, como se señalaba, tenemos una debilidad institucional, presupuestos deficitarios y verdaderos problemas como los que nos han aquejado ya desde diversos años en nuestra universidad. Desde el año pasado hasta el mes de octubre, el Consejo Universitario aprobó por primera vez un presupuesto no deficitario, información pública, y es un presupuesto que bajo los convenios que se firmó con la federación y el gobierno del estado alcanzaba hasta el mes de octubre. Entonces, el Consejo Universitario aprobó un presupuesto cero déficit, pero alcanzaba hasta octubre el pago, sobre todo que es la parte mucho más fuerte que es del presupuesto. Se logró solventar apenas en enero de este año, hace aproximadamente tres semanas apenas se llegaron al pago de diversas prestaciones que se tenían, pero es un problema que está ahí, no lo podemos desconocer, es un problema recurrente que efectivamente por ello celebramos esta reunión y que seguramente de aquí saldrán cosas muy, muy interesantes para el conjunto de las universidades públicas. Enhorabuena, de verdad, felicidades por este foro, un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.